Señores, el escándalo, el escándalo es la vaina que vende, el escándalo es que le gusta a la gente y en una época donde cantantes, por ejemplo, que muchos no tienen el talento suficiente para poder sustentarse y esta vaina de que cada semana o cada dos semanas usted tiene que grabar un tema nuevo porque ya está viejo, ¿no? En 14 días, pues hay un modo de mantenerse vigente y es el escándalo. Y yo creo que eso es lo que obviamente está pasando en figuras del medio dominicano. Las presentadoras, por ahí me enteré de que Vitaly y Amelia se fueron. Se desgreñaron. Se desgreñaron y subieron una foto, vaina, con el morado, con la mieldería. Está también por ahí la perversa, la intérprete de Dembow, que tiene un novio que salió de la cárcel y la conectó y subió foto de eso. Pero más atrás estuvo Yailin diciendo que Anuel la conectaba. Pero también salió otra versión de que no, pero la misma Yailin dijo que ella era capaz de darse golpe para jodelo a él. O sea, hay una conversación sobre eso. Entonces, el escándalo, lo prohibido, la infidelidad, porque también está el tema, ahora que recuerdo, de la, ¿cómo se llama la esta? La de Santiago, Nati Natasha. ¿Qué fue Santiago ella? Nati Natasha. Publicó, se había publicado unas vainas de que dio una infidelidad, supuestamente, a su esposo. Rafi Pina. Rafi Pina, el disquero. Rafi Pina. Está preso, por cierto. Pero resulta que ella lanzó un éxito, un tema ahora. Hablando de eso. Que tiene que ver con esa mierda. Negando toda la vaina que había hecho. Entonces, yo creo que la verdad es que me parece ya ridículo estas vainas. O sea, es una, es descarado. Es demasiado en tu cara esta vaina. Y ya, men. O sea, vamos, vamos a decir la verdad y, ¿verdad? El pan, pan, el vino, vino. Ustedes son destalentadas, coño, todita. Incluyendo la presentadora. Y Nati Natasha no. Si estas, si estas artistas, entre comillas pongo, entre comillas. Nati Natasha porque está buena y te gusta. Es por eso. Es por eso. Ya te vi. No, Edwin, eso, ¿no? Si estas personas se cuelgan de acciones violentas, como decir que mi ex marido o mi marido me dio golpes y después sacas un tema. La otra busca de que le fui infiel a fulano y saca un tema. Y todo este tipo de estrategias, claramente a mí me dice que hay una mediocridad en esa gente. Mediocridad porque están carentes absolutamente de talento y de educación. Esas dos cosas les vale madre. Lo que importa es vender. Y lo que decíamos en los cortes de ayer. La información chatarra es el verdadero producto que te va a llevar al éxito en las redes sociales. El contenido basura. Porque todo eso de lo que estamos hablando es basura. Pero es basura que vende. Que vende porque la muchachita que sigue a Yailin, la más viral, está pendiente absolutamente de todo lo que publica en sus redes sociales. Y si ella dice que le pegaron, pero al otro día saca un tema la muchachita que allá son, creo que ya tiene nueve millones de seguidores, Yailin, en esa red social de Instagram. Al otro día van a estar escuchando el tema y por consiguiente van a monetizar. Y ese es el objetivo de esa gente mediocre. Le solamente importa eso. No importa lo que tú le estés dando a esa gente que te sigue, los mensajes. No está siendo, digamos, el arquetipo educado que se supone que tendrías que hacer como figura pública para que esas personas pudieran tener un buen comportamiento. Entonces, ¿qué podemos esperar de gente que está en el mundo urbano, que son mal educados, que no tienen educación ni académica ni familiar? Y que lo único que están pensando es saber qué me voy a inventar. Y si me tengo que inventar, que me dan golpes, ir en contra de mi dignidad, de mi personalidad, de mis principios, si es que tienen, entonces son capaces de hacer cualquier cosa por eso. Y pierden la vergüenza, güey. Porque a Yailin le sacaron videos sexuales con supuestamente Anuel teniendo eso, actos sexuales, y le valió madre. No le importa la familia, su hija, no importa. Eso me vale madre. Yo quiero vender y quiero ser famosa. Entonces, ¿cómo ha estado cambiando en medio del espectáculo en estos años en el mundo? ¿Por qué tienes que recurrir a eso? ¿Porque los de allá afuera son estúpidos? ¿Porque te están haciendo cada vez más tontos los dueños del mundo, como decía Maracayo en los cortes de ayer? Esa gente que maneja la información, que te quiere bruto, que te quiere estúpido para seguirte dominando y siendo más ricos. Donde Dios no puso, no puede haber. Eso es así de simple. Y estos artistas, entre muchísimas comillas, porque el entretenimiento no siempre es el arte, no todo entretenimiento es arte, pero estas personas que se dedican al entretenimiento, lo hacen conforme a su poca capacidad intelectual, en base a lo que tienen, suponiendo que tengan en su mente. Y cuando quieren hacer un escándalo, un artista, un verdadero artista con talento, hace un desfile de moda, una obra de caridad, hace algo de ese tipo, una actividad que atrae a la gente en una forma positiva, para que la gente lo ve y diga, mira, qué interesante, qué bien se comportó, qué humano. Pero el que no tiene talento y necesita llamar la atención de alguna manera, pues te llama la atención con lo que tienen en su cabeza. Ellos lo que saben es de pegacuernos, de dasegolpes, del chisme, de pelearse unos con otros. De eso es que saben, porque eso es lo que tienen en su mente. No pueden salir a hacer una labor social, a recoger basura, por ejemplo, para que tomas una foto y decís, mira, fulano está haciendo algo por la comunidad. No pueden hacerlo porque están demasiado resacados de la fiesta de anoche, como para levantarse temprano a hacer una obra de calidad. Pero no solo por eso, sino yo estoy seguro que una acción de esa no va a vender. Yo estoy seguro de eso. Es que el público es una consecuencia de lo que ellos son. O sea, el público también estaba en la fiesta de anoche y también amaneció resacado, porque pertenecen a lo mismo. Son un reflejo. Exacto. El artista, para llamarle de alguna manera, es una consecuencia de la sociedad. La sociedad anda buscando ese tipo de producto y hay quien lo ofrece. Lo triste de todo esto, más allá del bajo nivel intelectual que tienen estos supuestos artistas, es que hay un grandísimo mercado con igual o inferior nivel intelectual, que está consumiendo y está invirtiendo su dinero en ese estilo de vida y que puede costarnos toda una generación a esta sociedad que se vaya a perder. Yo quisiera saber, ¿en qué momento fue que el mundo del entretenimiento en la República Dominicana fue asaltado en su totalidad por gente sin talento? La tecnología es la responsable de eso. O sea, fue el mundo artístico. O sea, ya los merengueros, que eran músicos y tenían una complejidad. Y tenían una formación académica. Eso es culpa de la tecnología. Ya eso no existe. Ahora fueron invadidos por este género del dembow, que no se necesita ningún talento para nada. En la comunicación también, ahí tenemos a Amelia y a la otra, haciendo show. O sea, a mí me parece, o sea, es algo, lo comparo, yo siempre tengo que comparar esto, con lo que pasó en los 70, obviamente guardando la distancia, pero eso solamente como en el concepto, con el rock. En los 70, el rock, que estaba aquilosado, aquilosado no sería la palabra, porque seguía siendo un rock muy exquisito, pero estaba muy elitilizado, o sea, muy de élite. Era muy de élite. Muy de élite. Era rock sinfónico, eran con composiciones complejas. Eran los tiempos de Jess, los tiempos de Pink Floyd. ¿70? Sí, los más básicos, los más básicos eran... Dietro Toole. Led Zeppelin, los Doors, había... Puta. No, los dos, los Doors, no. Claro, los dos fueron 70. Los dos fueron 70. No, 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 no. En el 70. No, 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 no. No, 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 no. Nadie hablando. Da tu clara de nada corrido. 70 puros, 70 puros Led Zeppelin, Pink Floyd, Kiss, John Mayer, John Mayer, The Doors. The Doors, 71. No, no, no. Los Doors fueron a México. Los Doors fueron a México. Los Doors fueron a México en el 75. Hay una foto, hay una pera, hay un concierto a tocar. A tocar, a tocar, de museo. Oye, con el Jim Morrison, el Michoacano. ¿Por qué Michoacano, güey? Claro, porque el Jim Morrison no estaba vivo. Oye, con el Jim Morrison, ¿por qué Michoacano? Lo que quiero decir. Por eso murió en el 71, güey. Lo que te quiero decir. No, no, espérate, 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 espérate. Charro, charro. El narco, el narco. El narco. Así que no, no, el narco. Deja esa vaina. Espérate, espérate, espérate. Porque hay una foto, hay una foto muy famosa de Jim Morrison. Ah, es como el triste que no está muerto, está bien. Espérate, espérate. Porque hay una foto muy famosa de Jim Morrison en la pirámide del sol en Teotihuacán. Y yo tengo entendido que eso fue en el 75. Eso pudo haber. Noticia primicia para la BBC ahora. Y eso es mitología. No, no, mitología. Te voy a decir a la foto. Quizá, bueno, la foto pudo haber sido anterior a su muerte. Antes de morir, pero... Cablo, qué desvío. Pero bueno, lo que quiero decir es que el rojo está a ese nivel y venir la crisis económica que vino... Miren, escúseme, escúseme. ¿Ustedes se acuerdan de qué estamos hablando? Sí, yo tengo el hilo. Ah, ah, ok. Yo me siento más tranquilo. Yo estoy hablando. Continúa, gracias. Al venir la crisis económica que vino de los 70 con el asunto del petróleo y todo eso, y los jóvenes empezaron a empobrecerse y ya no tenían el dinero para los conciertos, no tenían el dinero para pagar los viniles, los discos que se hacían con el residuo del petróleo, que estaba carísimo. Ya no podían darse ese lujo de ver a sus grandes estrellas, Alex Zeppelin, a Pink Floyd. ¿Qué decidieron ellos? Digo, coño, pero vamos a hacerlo, vamos a ser nosotros mismos. Vamos a ser nuestra banda nosotros mismos. Pero coño, pero esos tigres son unos virtuosos. No importa. No importa, vamos a ser a los foques. Y ahí nació el punk, o lo que se conoce como punk, con los sets pistol como su máxima expresión en el sentido de su máxima, lo más bajo. Con máxima degeneración. Exacto, es decir, ahí duraron, ese género punk duró unos tres años dominando todo. O sea, ya tú no podías venir con complejidad a hacer rock, ¿no? Si tú venías con complejidad a hacer rock, nadie, ningún joven te atendía. Es lo que está pasando hoy. Si uno viene con un lenguaje complejo aquí a analizar mierda, no te escuchan porque, en cierta manera, el político esto tenía razón, o Zapete fue que dijo que estamos en la generación a los foques. No, 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 fue Domingo Páez. Domingo Páez. Y es verdad. Es decir, obviamente, el rock se sacudió al punk, le sacó lo mejor, ¿verdad? Se quedó con lo mejor, que fue la actitud y todo eso se renovó y el arte siguió evolucionando. Pero nosotros, nosotros caímos en esta revolución y nosotros vamos a salir de aquí. O sea, nosotros vamos a volver a tener una comunicación compleja, intelectual. Vamos a volver. Sí. Sería de la mano de otra revolución. ¿Y qué indicio está...? No, no, no hace falta la revolución. Se llama Selección Natural. Darwin lo explica bastante bien. Mira, resulta que esta generación con mentalidad basura, tarde o temprano, muy a menudo temprano, termina trabajando en una construcción, limpiando cristal en un semáforo, barriendo en los edificios como guachimanes, porteros y demás. Esa generación que no tiene nada en la cabeza. El público. El público, el mercado. Me refiero al mercado que es el público. La gente se cree que el mercado es el producto. No, el mercado es el público. Ah, sí. Ok. El público termina valiendo nada, produciendo en trabajos donde son un centavo que apenas le alcanzan para comer. Y entonces el mercado se cae para ese tipo de producto. Sin embargo, los pensantes, los que sí estudiaron, que sí fueron a la universidad, que sí se dedicaron, que lamentablemente en este caso van a ser una minoría, son los que tendrán los buenos salarios y buena posición en empresa, son los que van a tener nuevos negocios, que van a ser muy productivos, y entonces van a comenzar a demandar el tipo de producto que a ellos les gusta. Pero son una minoría. Y entonces, sí, pero van a poder pagar suficiente por eso. Esa es la razón por la que Juan Luis Guerra no cayó en el año 2000. Cuando surgió todo este grupo de disparatosos a finales de los 90, principios del 2000, personalidades como Juan Luis Guerra y Fernando Villalona, y hay una lista por ahí muy exquisita, no cayeron por eso. Entonces, a finales, o al menos después del 2005... Ese fenómeno que tú dices es lo que nos va a salvar a nosotros. Es lo que va a pasar otra vez. Televisión de calidad, comunicación radial, de calidad... Porque es algo que ha venido pasando cíclicamente. No estoy de acuerdo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué tú dices, Fernando, de eso? No, yo creo que sí. Yo creo que los ciclos son así. Yo creo que sí va a llegar un momento en el que volvamos a la calidad en la televisión. Él dio una razón. Hasta en el comportamiento mismo, en el comportamiento mismo de la sociedad. Va a llegar un momento en que va a ser invivible, invivible, tener a sociedades o a jóvenes así. Va a llegar un momento en que eso se va a virar por simplemente una necesidad de subsistir. Y eso no lo planea el gobierno y no lo planea. Eso es como... Esta generación la veo muy cómoda, esta generación. Bueno, por ahora, porque digamos que estamos casi llegando al clímax de ese espacio que tiene esta generación. Estamos llegando al extremo del péndulo. Yo lo que veo es que esta generación no está acabando a nosotros. No, no, no. Ellos se van a acabar solos. Mira, se compara con un péndulo. Déjame explicarlo de la manera más gráfica que se ha escrito. Se compara con un péndulo. El péndulo se mueve hacia un extremo, desacelera, se detiene, se devuelve acelerando, pasa al máximo de velocidad por el centro y luego se va al siguiente extremo donde desacelera y se devuelve. Y se repite infinitamente. Está bien, pero tiene que haber un elemento. Y tú dijiste que ese elemento era la situación económica. Sí, sí, sí. Que no va a tener preparación, que va a tener que emplearse barriendo, que no va a tener entonces dinero para consumir. Entonces, ahí la minoría, que sí, lo que nos preparamos, sí vamos a tener para consumir y exigir comunicación de calidad. Sí. Coño, pero es una minoría. El mercado no se mueve por minorías. El mercado se mueve por lo que le paga. Va a ser la misma dinámica de la sociedad. Las sociedades en los mundos, en el proceso de su evolución, siempre son cíclicas y siempre están en movimiento. Y tienen sus espacios y sus tiempos naturales. Eso no lo plantea nadie. Eso no lo plantea ni los libros, ni los eruditos, ni los escritores, ni los gobiernos. Es algo natural de la misma sociedad. Y la misma sociedad va demandando y supliendo la misma necesidad que tienen que hacer para evolucionar. Si no, de otra manera, no estaríamos en el mundo de la evolución en todos sentidos. Va a llegar un momento en que solita la sociedad, solita la masa, va a tener la necesidad en ella misma de poder cambiar todos estos comportamientos obligado. Va a ser obligado eso. No va a haber forma de buscar un motivo. Claro, porque es que el tema, es que lo que dice José Maracayo, es que, señores, ya son, ya es una generación de la juventud la que toma decisiones ahora. Para ellos, la leyenda artística, el referente artístico, legendario, es Dari Yankee. O sea, es Dari Yankee. ¿Tú estás entendiendo? No, espérate, espérate. ¿De qué generación tú estás hablando? Para un muchacho que tiene 23 años. No, Dari Yankee no es referente para él. Pero, Dari Yankee, tú no hablas con un muchacho de 23 años. No, no, tú lo que parece que no saben qué año comenzó Dari Yankee. No, 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 mira, ya después del disparate que tú dijiste, yo creo que tú puedes... Dari Yankee es de la generación mía. Es de la generación mía, Dari Yankee. De los 23 años, dime tú. Pero, ¿cuál Dari Yankee? No sé, yo me imagino que te hizo decir Bad Bunny y pensó en Dari Yankee. No, no, Dari Yankee, el Big Boss. Dari Yankee, el Big Boss. Sí, sí, el de la gasolina. El de no importa el calibre o con el baqueo que ande. ¿Me van a dejar hablar? ¿Me van a dejar hablar? ¿Pero para qué? Si tú vas a salir con un disparate como ese no sé, ¿no? ¿Para qué te voy a dejar hablar? Con tu vaina de ultraderecha y tu mierdería. ¿Está bueno? Ese librito... Ese librito... Ese librito... Explícame cómo se enlaza Dari Yankee con la ultraderecha. Tú le doles un libro. Tú le decís cómo va. Tú podrías enlazarme Dari Yankee con la ultraderecha. De los 23 años. De la generación de 23 años. De los tratados de ultraderecha. Que oye este tigre por YouTube. Pero 23 años deben tener los hijos de Dari Yankee. Dile que aquí... Dari Yankee, uno plantea posiciones. Sí, más o menos. Dije que para un chico de 23 años, Dari Yankee es una leyenda. ¡Ah! ¡Es que tú no viste! No, yo generalmente nunca te pongo atención. Hay que ponerte... Yo normalmente nunca te pongo atención. Entonces, lo que yo digo es que los jóvenes no tienen referente musical de calidad. No lo tienen. Es Dari Yankee, su planeta. Y dentro de 15 años va a ser Bad Bunny, por ejemplo. Y eso pasa en el mundo entero. Sting, por ejemplo. Estuvo hablando en un programa, en una entrevista que le hizo un YouTuber que se llama Rich Beato. Esto es buenísimo, músico. Tiene unos 60 y pico de años. Puede entrar en ese canal, Rich Beato, con B larga. Y él le dijo que a él le preocupa la música de hoy porque precisamente no tiene tensión. No hay tensión musical. No pasa nada en las canciones. Todo es plano. Él dice, hay un ritmo, pero se queda en ritmo. No hay nada, no hay una propuesta. Hay un destacamiento. Él habla, por ejemplo, de su gran tema, Englishman in New York. Tú sabes que la canción tiene un ritmo muy pegajoso, pero de repente en el medio se vuelve una tormenta, se vuelve una cosa progresiva y de repente termina. Clímax. Sí, pero ese clímax no es necesario, no solamente el clímax. No, es el que van así, van así. Es una propuesta, es una propuesta diferente de una tensión musical. Eso no existe ya y no existe en ningún género. Y no hay, lo que yo no veo es joven que defienda eso. Y va a ser minoría. Y además yo entiendo lo que dice Fernando cuando dice que, bueno, el agua busca su causa. O sea, las sociedades tienen una evolución normal. Pero, pero, estamos en la época donde ya el hombre tomó eso a su control. Un grupito tomó, la evolución del mundo lo tomó a su control. Ya no va a ser natural. No, pero esta no es la época, eso ya pasó hace tiempo. Bueno, la época donde... Donde se nota, donde es obvio. Donde un grupito ya vio cómo dominar al mundo. No, bueno, sí, pero eso es otra cosa. Y ya. Y no, a ese grupo no le va a convenir volver a que la gente tenga la mente más compleja. No, pasa como quiera. No, a tener la gente como zombie. Claro que sí. Eso. Ya, no hay forma. Pasa como quiera. Y el que piense que es diferente, también va a estar en su burbuja. Claro. Ese es el gran problema. No va a haber a nadie a quien infectar. Si bien es cierto que esas dos empresas que dominan al mundo, porque otro día lo dije, son solamente dos. Pensé que eran tres. No son más. Solamente son dos. BlackRock y la otra que... La otra que nadie se acuerda nunca cómo se llama. Que dominan al mundo. Si bien es cierto que están en esa estrategia para seguir haciéndolo, me parece que la misma naturaleza del ser humano va a hacer que esa necesidad de volver a lo que era ser humano se va a dar. Eso no van a poder acabar con el proceso natural de la evolución de un ser humano. Van a poder acabar con el pensamiento crítico, van a poder acabar con el pensamiento objetivo, van a poder acabar con la no aplicación de los nuevos conocimientos para tú crear algo. En ese sentido sí puede ser posible. Pero en la naturaleza propia de una sociedad es difícil pararla. No hay forma humana de otra persona, aunque sea más poderosa que tú, que te pare esa evolución. Porque la sociedad es dinámica, la sociedad es movimiento, es dialéctica. Eso no lo para nadie, de eso es algo natural. Y por más dinero que tengan, por más acciones que tengan, lo natural no lo puedes controlar. Eso sí, tú sabes que lo para, la adicción. La adicción para toda esa vaina. Pero claro. Y cuando nos están volviendo adictos cada vez más a muchísimas cosas, a la comida, como tú bien sabes, al celular, por ejemplo. Ya, ¿de qué tú me estás hablando? O sea, ¿quién tiene el control de tu vida? ¿Quién tiene el control de ese celular? ¿Quién tiene el control de esa comida? Ese es el que tiene el control de ti porque eres adicto ya. Eres adicto. Tú tienes personas, por ejemplo, que tienen una enfermedad terminal, terminal de diabetes, por ejemplo. Terminal. ¿Saben que, o sea, tienen que hacer un esfuerzo extraordinario para poder sobrevivir unos años? Y lo pueden lograr, y sí puede ser. Sí, ellos saben que lo pueden lograr. Pero ¿qué pasa? Se levantan en la madrugada a jartarse de dulce. Un síndrome de abstinencia que no lo pueden controlar. Son adictos. ¿Saben que se van a morir? Porque la mayor amenaza que puede tener un ser humano es la muerte, y ellos no lo pueden controlar. Sí, pero el ser humano... Porque son adictos. Hay una explicación. ¿A qué? A una comida, loco. Hay una explicación. A una comida son adictos. Hay otra, mira, hay otra explicación a eso. Igual al celular. Se puede revertir. Igual al celular. Pero se puede revertir, porque eso es una cuestión tuya. Es una cuestión de voluntad. Maracayo, Maracayo, mira, el ser humano... Eso es una cuestión de voluntad. Eso no te lo va a vender. Fernando, dame 20 segundos. Eso no te lo va a vender en la farmacia, ni te lo van a dar en una televisión, ni en un canal de YouTube. Hay una cuestión de voluntad. Hay una cuestión, hay una cuestión que está interna en el ser humano que se llama voluntad. Llega un momento que ya no tienes. Llega un momento que ya no tienes. Dice aquí que me toate de voluntad. No, es que la voluntad... La generación digital no tiene voluntad de dejar el celular. La tiene todo ser humano, todo ser humano, 8 mil millones de seres humanos en el mundo tenemos voluntad. Hasta los que todavía no razonan. Tienen voluntad. La voluntad está aquí, aquí adentro, aquí. Y si quieres, para ser más romántico, lo tienen aquí. Con voluntad tú puedes salir adelante. Eso lo sabemos. Mira, es un asunto muy simple. Si no son capaces de adaptarse, las formas de vida desaparecen. Estos jóvenes, poco leídos, poco estudiados, poco trabajadores, poco emprendedores y poco valientes, van a terminar desapareciendo solos por no tener las condiciones necesarias para sobrevivir. No, la idea no es que desaparegan, amigos. La idea es que lo van a mantener vivo. Espérate, espérate. No, no es que no van a poder mantenerlo vivo. Entonces, se van a destruir solos. O sea, tú agarras un grupo de adictos a la coca y lo metes en un salón lleno de coca y dos horas después están muertos de una sobredosis. Eventualmente nos van a destruir solos. Se van a destruir solos. Eso es desde el origen del ser humano. Y lo que quedan son los que sí sirven de algo. Eso es parte de la naturaleza del ser humano. Bueno, lo que estamos demostrando aquí con esta controversia es que no estamos preparados para este tiempo. Esto se llama La Quinta Pata, Delio Medina, José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden darle like, activar campanita, comentar y toda esa vaina. Gracias por ver el video.